Yo soy la representante legal de la fundación A la Voz de 123, en este momento iniciamos el 4 de febrero en las instalaciones acá del Salón Comunal de Villa del Cerro. Comenzamos a trabajar con los niños en edades escolares de 5 a 12 años ayudándoles con las tareas para que los chiquitos no se nos queden solitos en la casa o en la calle, ayudándolos con el refuerzo escolar en el área de dificultad que ellos tengan. Les estamos brindando también el almuercito para los niños que más lo necesiten con la fundación Pasos y Huellas y la fundación Casita de Pan. En el barrio Villa del Cerro se encuentra la fundación A la Voz 123, en el Salón Comunal se convoca a los niños del sector y en compañía de su directora y con varias profesoras se toma la tarea de apoyar a los niños en los refuerzos escolares. Estamos inicialmente apoyando jóvenes en drogadicción, ellos cuentan con una casa de rehabilitación, en este momento no cuento con ninguna ayuda ni de la alcaldía, ni bueno, hasta el momento pues vino una persona, vamos a esperar a ver si contamos con la ayuda de esta persona de la alcaldía, pero hasta el momento estamos solamente con la ayuda de Dios y vamos a seguir trabajando para que, para darnos a conocer y esperar y poder contar con el apoyo de personas que quieran involucrarse en la fundación. A través de esta fundación los niños encuentran cómo reforzar sus materias en compañía de expertas. Contactos con la fundación, mi número telefónico es el 321-454-7684. La sede principal está acá en el Salón Comunal de Villa del Cerro. Una gran actividad de la fundación dando apoyo a los estudiantes como a sus padres.